Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Lagunas, Local Advisor en Melbourne. Una de las cosas que más me gusta de vivir en Melbourne es esto, que a unos cuantos kilómetros y a una hora, hora y media, encontrarás lugares preciosos como este. Estamos en el Festival de los Tulipanes. ¿Por qué? Porque ya llegó la primavera. Entonces, acompáñenos a ver un poquito de este evento que está maravilloso. Tesseler, Tulip Festival, es un festival que está entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre, abierto todos los días. Sin embargo, los fines de semana tienen eventos especiales. Por ejemplo, al que yo vine es el fin de semana de Holanda, que, entre otras cosas, tenían música y comida holandesa, además de que había un ambientazo. Sin duda, este es uno de los mejores planes para hacer durante la primavera. Si bien puedes rentar coche para llegar hasta allí, hay muchas opciones de transporte público que también te pueden llevar. Este ha sido uno de mis sitios favoritos para una escapada de fin de semana. Si te gusta sacar unas fotos increíbles, pasártelo bien con tus amigos, comiendo y disfrutando, este es el sitio para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!